Buenas tardes a todas las personas que me siguen en TikTok y si no me siguen no importa, la idea no es conseguir seguidores ni mucho menos Este es un post que voy a realizar, ojo y atención a esto, ni en pro ni en contra de este minijuego en línea que está haciendo tendencia en algunos TikTok recientemente O por lo menos yo lo vi, me generó un poco de risa y no me aguanté las ganas por venir a verlo y venir a probarlo Punto uno, no estoy recomendándolo, punto dos, no estoy intentando que tú lo uses o lo dejes de usar, yo simplemente te voy a dar mi opinión personal Si estás en Venezuela, que es mi país, el país donde yo me encuentro, este es un minijuego que al momento que tú accedas te va a poder permitir realizar un azar Hay un juego de azar con respecto a este pequeño minijuego ¿En qué consiste el minijuego? Este apósito de manito que tú ves acá de color fucsia Es un botón que se transforma como en un impulsor de X cantidad de aire que es la que va a ir siendo suministrada al globo Si la cantidad de aire es grande, eso implica que tú estás generando o tú estás arriesgando dinero Dinero que te saldrá en la parte superior de la pantalla, que es el dinero que tú tienes en cuenta Y posterior a esto, según si explota o no explota con la cantidad de aire que tú impulsaste Puedes generar dinero según la cantidad que tú arriesgaste Si ustedes ven debajo del botón rosa, hay una cantidad preestablecida de montos que tú puedes poner en riesgo Para apostar si es que te gusta ese mundo Insisto, yo no te estoy invitando, tampoco estoy intentando que no lo hagas Simplemente yo, de chismoso, descargué, no, accedí a la página web que facilita estos minijuegos Y quería verlo y probarlo por mí mismo Mi punto de vista a nivel analítico, ¿cuál es? Me he dado cuenta que no hay un patrón específico Así dejes el dedo pinchado en el botón, que lo dejes pisado El globo va a hacer una expansión Pero esa expansión es simplemente demostrativa Es solamente gráfica En teoría, eso no aumenta el riesgo de dinero que estás haciendo Y tampoco te da un mayor margen de ganancia En cierto modo, el juego lo que te lleva es como a una regularidad Donde te lleve, a su vez, valga la redundancia A sentir confort, a sentir confianza en el minijuego Para que te entre las ansias y metas más dinero Con esto yo no estoy diciendo que no funciona Con esto yo no estoy diciendo que el juego daña a la gente Con esto yo no estoy diciendo O sea, yo no estoy acusando aquí Ni estoy buscando nada en específico Yo te estoy dando mi percepción ¿Por qué te lo digo? Porque hice una apuesta donde dejé el dedo pegado Y perdí Ok, me quitaron mis bolívares Hice una apuesta donde dejé el dedo pegado otra vez La cosa no explotó Pero el margen por el riesgo no fue muy grande Apenas lo toqué, me ha explotado Apenas lo toqué, he ganado Ahí, te da ganancias en céntimos Entonces, ¿dónde está el detalle? Y así, si tú decides o no decides apostar Es responsabilidad de cada persona Para eso, en teoría deberían ser mayores de edad Pero, a nivel analítico Que es lo que yo estoy tratando de informarle A la persona que le interese No hay una fórmula específica para que Epa, hazlo En todo este tipo de juegos Y la persona que apueste O que tome la decisión de apostar Sabe Que hay un riesgo muy alto Y es cuestión de muchos factores Entre otros El nivel El rango de programación Que tenga el minijuego Para asumir Apuestas Asumir riesgos Darte márgenes de ganancia Recordemos que este tipo de web Son programadas bajo parámetros Así tú puedas ganar Que yo no estoy diciendo Que no hay personas Que no hagan dinero con esto Muy posiblemente Si hay personas que lo hicieron Pero eso está algo similar Como las apuestas piramidales O todo este tipo de cosas Donde se vio Hay gente que dice que ganó dinero Ya todos sabemos cuál es la explicación Ganaron dinero Sí, en teoría Pero para que X personas ganen dinero Muchas personas tienen que perder Entonces más o menos Ese es el principio E insisto Yo no estoy diciendo Que el juego es malo Que el juego es bueno Yo vi un post Que me incitó a probarlo Porque me dio curiosidad De la situación Y di mi punto de vista Entonces Principalmente Ya di la información Si te interesa Úsalo Ten mucho cuidado Si no te interesa No lo mires No lo busques Pero yo te di mi impresión Y si quizás Tú eres una persona Que te gustan los riesgos Y que te gusta este tipo de cosas Lo vas a usar Y si eres una de las personas Cuidadosas Meticulosas Que no le prestas atención A esto Ya por lo menos Vas a tener Mi referencia Si es que te sirvió De algo Y nos vemos En el siguiente post Si tienes alguna duda Déjame tu comentario Que yo intentaré Darte mi opinión Según lo que tú me coloques Por acá Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!